Ok, supongamos que estás visitando una ciudad diferente y estás, ¿verdad? En este ejemplo, digamos que estás en Fairfield visitando y buscas a restaurantes mexicanos en tu área porque es lo que quieres comer. Cuando, por lo menos a mí me pasa esto, ¿verdad? Cuando estoy buscando diferentes perfiles, cuando estoy viendo diferentes perfiles, obviamente a mí me atraen más los perfiles que están más completos. Es decir, que tengan fotos y fotos, ¿verdad? Que atraen, que sean fotos de alta calidad, que se vean bien, para que así, ¿verdad? Con la vista pueda imaginarme lo delicioso que está ese platillo, que debe saber ese platillo. E igual pasa con muchas personas que quizás están probando un restaurante por primera vez, no sé por qué no son del área o quizás porque están buscando algo diferente o algo nuevo. Entonces, es importante, ¿verdad? Que tu perfil esté lo más completo posible. Incluso el nombre es muy importante que esté adecuadamente como tiene que ser. Al igual que el horario, número de teléfono, dirección, foto. Trata de poner fotos que sean atractivas para la vista, que con la vista le dé hambre a las personas. Y, obviamente, también trata de mantener un ojo, de echar un ojo a los reviews y las opiniones que dejan las personas de ti. Trata de contestar porque personas miran a todo eso, ¿verdad? Miran las fotos, el nombre, para así darle una idea que ese restaurante. Incluso hay una sección donde puedes completar detalles acerca de tu negocio para darle una idea más a las clientes que leen de qué se trata tu negocio. Por ejemplo, este negocio, este restaurante tiene información acerca de ellos. Entonces, complétalo, ¿verdad? Más oportunidades tienes de aparecer en los resultados, arriba en los resultados. Si tienes información completa y estás siempre, ¿verdad? Poniendo información al día, al igual que respondiendo a los reviews que las personas te deje. Apruébalo, haz eso y vas a ver que vas a ver mejores resultados. Incluso si tienes, si necesitas ayuda o quieres recomendaciones, ¿qué más podrías estar haciendo? Estoy dando llamadas complementarias, estoy dando auditorías complementarias en el cual recibiremos la visibilidad en línea de tu restaurante y te podemos dar un plan de acción para que así puedas tomar pasos que puedes ejecutar lo más pronto posible en tu restaurante y que te ayuden a atraer más clientes locales. Simplemente lo que tienes que hacer es ir a mi sitio web, el enlace va a aparecer abajo, ¿verdad? En la descripción o simplemente puedes visitar esa página, digitaltrack.co, free-consultation. Vas a encontrar un tiempo y hora que sirva para ti, vas a llenar una forma. Ya que llenes la forma, te va a llegar un correo de confirmación con detalles de cómo vamos a conectarnos para la reunión. Así que si esto es algo que te ayudaría, no tardes en programar la llamada porque no te puedo prometer que espacios disponibles estén ahí o cuánto tiempo, no te puedo prometer que voy a estar haciendo esto por mucho tiempo. Todo esto depende, ¿verdad? De la demanda, de cuántas personas necesiten ayuda con eso. Así que vete a la página, programa tu llamada y espero hablarte pronto. Ok, bye.